Amigos, este segmento muy agradecido por compartir una vez más con ustedes, amigo, gracias por estar siempre pendiente, nutriéndose, igual forma, cualquier duda o comentario, amigo, ya saben, no me la sé toda, por favor escribirme en este email que aparece en pantalla, amigo, hoy estamos, vamos a hacer una camilla utilizando sogas, ya que la camilla normalmente son de esta clase, amigo, pero si nosotros no tenemos esta camilla y estamos en un lugar en el campo, amigo, no quiero mal para nadie, amigo, lo quiero mucho, amigos, amigas, pero si tenemos que transportar a una persona a larga distancia, utilizando cabos, podemos hacer una camilla de la mejor manera, cualquier duda o comentario, otra vez, repito, eso no me la sé toda, Joaquín Acevedo, tenemos algunos saludos. Sí, buenas tardes, Ovidio Castillo, vamos a darle un saludito muy especial a Thelma Hernández, también vamos a saludar en Colón a Lurielli Acevedo Gil y a Marlin Acevedo, pasamos con Ovidio Castillo. Sí, amigo, un saludo al que me prestó el casco y las botas, sabe Dios que es para algo positivo, para poder compartir con ustedes, muchas gracias, muy agradecido a estas personas, vamos y síganme. Bueno, para que el cabo esté un poquito más largo, nosotros hacemos un nudo que se llama Rizo, un nudo Rizo. Siguiendo amigos, ahora vamos a colocar la zona de esta manera, vamos a colocar todo el cabo de esta manera. Es muy importante, esto se hace de una manera rápida, pero la estoy haciendo de una manera lenta, para que ustedes puedan observar. Ya sabemos, el extremo, hay un extremo hacia acá, y del otro lado del cabo, el que viene hacia acá, haciéndole como especie de un arqueo o culebra. Bueno, amigos, después que colocamos todo esto, todas las hojas de esta manera, seguimos el siguiente paso. Ahora procedemos a hacer varios amarras de la siguiente manera, amigos, para poder ir sujetando lo que es. Y nos vamos continuamente haciendo esta maniobra hasta culminar. Haciendo a todo esto, como ustedes ven, estoy haciendo a todo esto, como ustedes ven, que estoy dejando, pum. Y le estoy haciendo el siguiente amargo, siempre dejándole este lado que se pueda ver. Me estoy haciendo una camilla más corta, ¿verdad? Prácticamente, vamos ingresando la parte contraria, de esta manera, hacia lo que les había informado, que es como especie de una oreja, ¿verdad? Haciendo esta forma, esto se le hace alrededor de la camilla, ¿verdad? Quiero que les haya gustado este segmento. No me la sé todo, amigos, espero que tampoco nunca utilicen una camilla así, amigos, solamente es por si acaso. Por si acaso, amigos, espero que les guste este segmento nuevamente. Repito lo mismo, amigos, hasta la próxima. Muchas gracias y salud.